Rezo por ti y le pido a mi Señor que derrame sobre ti toda su paz en tu interior. Te amo y rezo por ti para que en tu corazón reine siempre la alegría, la verdad y el perdón. Que Dios te bendiga y proteja cada día, que ilumine tu razón y te dé una nueva vida desde hoy, hoy. Y que murias su amor a través de mis manos y que expulse al temor, a la angustia y al llanto. Que la paz de mi Señor Jesús te renueve a cada paso y que hoy mismo bañe con su luz las sombras de tu pasado. Rezo por ti y le pido. Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a esta nueva misión de Rezo por ti. Hoy quisiéramos enviar un saludo particular y especial a todos los jóvenes. Vamos a estar orando y compartiendo el mensaje que trae nuestro Erzobispo, el subsidio para la Pascua Juvenil. Oramos también por esas comunidades juveniles de nuestra parroquia, los santos apóstoles Pedro y Pablo y de Nuestra Señora de Lourdes, al igual que de todas las parroquias de la Arquidiócesis de Cartagena. Vamos a iniciar este momento entonces de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor en esta mañana. Gracias por todo lo que nos regalas y nos das. En tus manos hoy queremos encomendar cada una de nuestras alpinas. Te encomendamos la situación del mundo entero, te encomendamos esta pandemia, te encomendamos Señor a los enfermos, te encomendamos Señor a las personas que surgen, te encomendamos Señor el eterno descanso de todos los fallecidos, realmente te encomendamos a nuestro pueblo colombiano, te encomendamos a todos los doctores, enfermeras, personas que laboran en el campo de la salud para que tú los acojas cada día más y les des sabiduría y entendimiento para seguir haciendo una buena labor. También pues a todas las personas que apoyan logísticamente, a todas las personas que se esfuerzan para que no falten los alimentos, te pedimos Señor por todos ellos. No los dejes desanimar en esta labor, fortalécelos, llénalos con tu Santo Espíritu. Te encomendamos hoy Señor en este Marte Santo a cada una de las familias que viven hoy la Semana Santa en familia. Te encomendamos hoy Señor las intenciones particulares de cada uno de nosotros. En especial te quiero poner a todas las personas que en este momento pues escuchan este mensaje, esta oración, tómalas en donde se encuentren, ahí en su casa. Permite Señor que cada día entre la bendición a su hogar y a su familia. Te encomendamos las intenciones de todas esas personas que oran a través de este programa de rezo por ti. Te pedimos especialmente pues por todas las familias que han perdido un ser querido. Te pedimos por la sanación espiritual de tantas personas y tantas familias de nuestra Arquidiócesis de Cartagena. Nos han encomendado también que oremos por todas las familias de Soplaviento. Les encomendamos también a las familias de Turbaco y de las parroquias. Nuestra Señora de Lourdes, Santos, Apóstoles, Pedro y Pablo, por todos los afectados por el virus. Te pedimos especialmente por nuestra hermana Marta Lucía Bonilla y por todos sus colegas en el campo de la salud. Por la familia de Zoyla, Rosa, Gómez, Castaño y de toda su comunidad. Encomendamos también la salud de la mamá de Mónica Rodríguez. Encomendamos la salud de nuestra hermana Sandra Terán. Encomendamos hoy también la salud de Dilson Pérez. Y queremos hoy de manera especial también encomendar pues en nuestra oración a varios de nuestros sectores parroquiales. Encomendamos en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en este Marte Santo, al sector Divina Misericordia y al sector Sagrado Corazón de Jesús. Al igual que en la parroquia Santos, Apóstoles, Pedro y Pablo, encomendamos al sector San Pedro. Encomendamos cada una de las familias de estos sectores, de las vidas de estas personas, especialmente esta Semana Santa que están viviendo. Encomendamos hoy al Señor las Pascuas Juveniles y a cada una de las comunidades parroquiales. Especialmente comiendo hoy pues a las comunidades juveniles de la parroquia Los Santos, Apóstoles, Pedro y Pablo, Luminegriste que vivía su Pascua Juvenil en el día de ayer. Y encomendamos hoy también a las comunidades de Jesuá, Siloé, Sentinelas que vivirán la Pascua Juvenil en el día de hoy. Y a Jacés y Obed que lo harán en el día de mañana. Igualmente encomendamos de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes a la comunidad juvenil Soldados de Cristo. Pidámosle al Señor para que tome a cada uno de estos jóvenes, para que de manera virtual los ayude a vivir cada uno de los momentos de la pasión de la muerte, pero también para que resuciten en Jesús y llenen de esperanza a todas las familias del Arquidiócesis de Cartagena. Comendemos al Señor especialmente a todos los jóvenes de nuestra iglesia particular de la Arquidiócesis de Cartagena. Señor Jesús, en tus manos entonces hoy pues pongo todas estas intenciones y quiero que terminemos este momento de oración pues haciendo la oración del Papa por la epidemia que estamos pasando. pues los invito a que en este momento si tienen la oración a la mano, si se la saben o la tienen en su celular o en algún lado, pues toman esa oración para finalizar este momento. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que como en Cana de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre él. Sí, nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén. 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 Que ella cuide de tu vida desde hoy, hoy, y que enrolla su amor a través de mis manos, y que enrolla su amor a través de mis manos, y que enrolla su amor a través de mis manos. Tu oración en el transcurso del día con el numeral rezo por ti en tu red social, y para que también hagas tus comentarios a nuestro programa, hagas tus comentarios en este video en el transcurso del día, que también tendremos en cuenta para ponerlos todos los días en oración. porque recuerda que rezo por ti y también vamos a escuchar pues lo que nos dice el Papa vamos a compartir un poco el mensaje del día de hoy Papa pues en la misa que hace la verdad en este martes santo y refiriéndose pues a la lectura especialmente la del siervo y sugerente de Isaías 49 versículos 1 al 6 pues nos dice estas palabras en estos días de cuaresma hemos visto la persecución que sufrió Jesús y como los doctores de la ley se ensañaron contra él fue juzgado con dureza, con saña, siendo inocente me gustaría rezar hoy por todas las personas que sufren un juicio injusto a causa de la persecución igualmente nos invita a no desanimarnos a mantener nuestra esperanza ya que Judas y Simón Pedro hoy pues recordamos en el Evangelio que traicionaron a Jesús Papa nos invita a seguir adelante y no perder nunca la vista y la esperanza en el Señor recuerda que nuestro Papa, el Papa Francisco reza por ti también quisiera compartirles el mensaje que nos ha dado nuestro arzobispo Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal a todos los jóvenes pues es un poco largo ya pues se han enviado a través de las redes sociales a través del chat el subsidio donde se encuentra la Jordana Mundial de la Juventud que se va a vivir aquí en la arquidiosis de Cartagena de manera virtual con las comunidades juveniles pero quisiera mencionarles este pequeño mensaje de todo lo que pues ha dicho el arzobispo a los jóvenes dice queridos jóvenes y queridas comunidades juveniles para todo esto péguense de Jesús y queden totalmente en él que nada los distraiga y no se dejen robar ni la esperanza ni la alegría ni mucho menos la fe en él cuidado con el miedo porque paraliza y siempre recuerden que Jesús está con cada joven de la arquidiócesis de Cartagena porque cuenta con ustedes para hacer un mundo nuevo es el momento para dar razón de nuestra esperanza de estos tiempos difíciles lo que más van a ganar son los jóvenes porque van a salir fortalecidos recuerda que nuestro arzobispo monseñor Jorge reza por ti y pues bien hermano después de compartir estos bellos mensajes no quisiera dejar de mencionar pues lo que se nos propone hoy para vivir en este martes santo he sacado un pequeño imagen o gráfico sobre lo que la invitación para vivir este día tan especial en el altar que ya hemos hecho pues vamos a dejar el crucifijo y la biblia hoy se nos invita especialmente a tener una prenda verde para este momento inicia con la invocación trinitaria realiza un canto pues el que tú te sepas hoy se nos propone de manera especial el canto alma misionera luego a partir de eso realizar la oración por todos los que vendan esperanza en el mundo pues al llegar a este punto quisiera compartirles textualmente lo que se nos dice entonces para vivir este martes santo en el folleto de la arquidiócesis pues de Cartagena que nos dice nos ponemos de acuerdo para llegar a la reunión con una prenda de vestir de color verde como signo de la esperanza de la cual necesitamos revestirnos en estos días juntos ponemos en intención a todos los compañeros de viaje ejemplares que en estos días se están entregando todo para sacar adelante la calamidad por la cual atravesamos personal médico cuerpo policial sacerdotes y religiosos gobernantes investigadores de las ciencias médicas personas de buen corazón que están colaborando con los más necesitados le pedimos a Dios por sus vidas y agradecemos por la entrega tan especial que realizan y que nos brinda esperanza luego pues de vivir este momento tan especial entonces de oración pues pasaríamos a leer el texto de Isaías 49 versículos 1 al 6 compartimos la reflexión que nos propone también el folleto finalizamos con las peticiones que también se nos proponen y añadimos las que nosotros tengamos y pues de esa manera finalizaríamos pues este encuentro tan especial en familia les hago un reto en el día de hoy publica una foto tuya con tu familia con la prenda verde en tu red social y compártela en el facebook o instagram de tu parroquia especialmente invito para que vivamos este reto las parroquias Nuestra Señora de Lourdes y los santos apóstoles Pedro y Pablo invito a que publiquemos estas fotos desde las 6 de la tarde en adelante pues si alguien también si alguien hace el encuentro más temprano pues también lo puede hacer pues a una hora más breve pero pues a partir de las 6 de la tarde los invito para que empecemos a publicar pues las fotos de este momento tan especial que vamos a vivir y la compartimos por nuestra red social no se te olvide la transmisión de la Santa Eucaristía del Arquidiócesis de Cartagena al mediodía estaré compartiendo hacia las 9 de la mañana pues algunos 9 o 10 de la mañana algún mensaje de los que hemos leído en el día de hoy para que tengan oportunidad también de ver este pequeño mensaje y pues a las 3 de la tarde los invito a hacer el Rosario de la Divina Misericordia vivamos luego más tardecito el encuentro que se nos propone y a las 8 de la noche pues les estaré enviando también el Santo del Día recuerda hermano hacer tus comentarios poniendo también escribiendo tu oración para que muchos hermanos también puedan orar por esta intención que tú tienes con el numeral rezo por ti bueno no siendo más me despido la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes y los acompañe siempre muchas bendiciones y recuerda que rezo por ti que rezo que rezo que rezo que rezo Gracias por ver el video.